Y una de las novedades de este mercado de pase, claro que tienen que ver con el jugador de Colón de Santa Fe. Estamos hablando ni más ni menos que el 10, Facundo Farías, que la verdad en este mercado de pases muchos equipos se pelearon para tenerlo entre sus filias. Pero el que sigue insistiendo y haciendo de todo para lograr conseguirlo es el equipo de Sebastián Bataglia, Boca Jr. Ahora quedate con nosotros viendo este video y conoce todos los detalles. Así es como lo escuchan, Facundo Farías fue la novedad y la joya que todos querían para su equipo. Pero la verdad entre idas y vueltas nunca pudo concretar con nadie. Es más, hace muchos años Boca ya lo estaba buscando, pero recibió una negativa de parte de la dirigencia. Este año arrancó River queriéndose llevar al jugador estrella de Colón de Santa Fe, pero no tuvo suerte y Brito decidió dejar las negociaciones de un lado. Por este motivo fue que Boca remetió y consiguió insistir nuevamente con varias ofertas que realizó al equipo santafesino. Pero la verdad todavía existe una pequeña posibilidad de que Facundo Farías, el jugador de Colón, integre las filas de Boca Juniors. La verdad que las negociaciones están bastante difíciles y mucho más cuando en el día de hoy salió a declarar que él quiere seguir jugando en Colón. Porque quiere jugar la Copa Libertadores con el equipo santafesino. Así que todavía quedan algunos días, esperemos novedades de cómo sigue el futuro de Facundo Farías. Si te gustó este video dale me gusta, no olvides dejar tu comentario y suscríbete a nuestro canal. ¡Suscríbete al canal!